¡Gracias! Entonces, a mí me gusta pedirles, si es que es posible, yo agradezco mucho si tienes la cámara prendida, porque entonces así puedo interactuar y puedo verte, ¿no? Estoy viendo a Eloy Saldívar, está Oscar Jiménez, que nos conocemos también aparentemente desde la prepa, ahí está Benja Bocanegra, Benja también, ahí te veo, querido, y ahí estoy viendo también a Gavino, ahí conozco a algunas personas de aquí del grupo, ahí está querido Gavino. Bueno, me da mucho gusto saludarles, y siempre, y a Gerardo Dueñas también, agradezco siempre cuando prenden la cámara. Te platico un poco de qué va esta ponencia, a mí me gusta que si tú tienes dudas y quieres interactuar conmigo, evidentemente, pues bueno, lo puedes poner en el chat, puedes levantar la mano, y agradezco, por ejemplo, de entrada, pues, si aquí quieres poner de dónde, de dónde estás conectado, de qué ciudad, siempre agradezco, ¿no? Sé que hay algunas personas de la Ciudad de México, pero a lo mejor, no sé, estoy viendo que a lo mejor de Tijuana, o de Guadalajara, o a ver de dónde, siempre agradezco que puedas poner ahí, yo estoy conectándome desde tal o cual ciudad. Voy a empezar, voy a empezar con este contenido, y acá está, entonces, mira, el título de la ponencia de incertidumbre genera abundancia, es el título de un libro que publiqué tres meses antes de que arrancaba en México, ya se escuchaba que estaba ocurriendo lo del coronavirus en China, pero todavía no llegaba a América, y yo escribí el libro, digamos, dos años antes, o tres años antes, o tres años antes, y luego lo publiqué, justo lo saqué, lo saqué y lo publiqué, y estuvo en algunas librerías durante cierto tiempo, pero te estoy hablando de de noviembre, ¿no? De noviembre del dos mil diecinueve, entonces, a raíz de esto, bueno, pues he estado dando muchas conferencias, y viceversa, y la idea es que conozcas un poco el contenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Por qué la incertidumbre genera abundancia? ¿De dónde sale este concepto? ¿Por qué no está tan mal vivir en incertidumbre? ¿Cómo cambiar tu interpretación de la incertidumbre? Y, bueno, un espacio de preguntas y respuestas, que como te había yo mencionado, puede ser a lo largo de esta sesión, por supuesto que puedes poner comentarios en el chat, y sin duda alguna, bueno, al final también va a haber ese espacio, ¿no? Aquí ya estoy viendo los comentarios, ¿no? De la Ciudad de México, desde Hupertal, qué lindo, ¿no? Desde Alemania, Mérida, ahí estoy viendo, mi mamá era de Mérida, Querétaro. Muchos saludos a las diferentes ciudades, y muchas gracias a las personas que están conectándose. Padrísimo, Hupertal, qué buenísima onda. Bueno, a ver, voy a empezar con un primer concepto, y aquí hay una imagen de unas alcachofas, y te cuento un poco esta imagen acá que estás viendo, probablemente, no sé si se alcanza a mirar bien, pero es una olla en donde ya las alcachofas están quemadas, ¿no? Entonces, te comparto un poco, o sea, ¿cómo es que arranco una plática con este tema? Y es que durante la pandemia, yo por diferentes razones, yo no soy experta en cocinar, pero durante la pandemia decidí que iba yo a aprender a cocinar. Y una de las cosas que me ocurrió, y yo no sé si eso te pasó con tantas horas de Zooms y con tantas horas de webinars, es que un día estaba yo cocinándome unas alcachofas, y se me olvidó por completo, me metí un webinar, y de pronto, pues, me enteré que se estaban cocinando al punto de tatemarse las alcachofas. Entonces, te platico esto porque, en esencia, lo que ocurrió fue que se me quemaron las alcachofas, pero resultó que no estuvo tan mal porque las alcachofas terminaron asadas, y terminaron, francamente, quedaron muy bien cocinadas, cuando yo en realidad las estaba hirviendo. Entonces, te platico esto porque esto puede llegar a ser la homologación de ciertas situaciones dentro de tu empresa como director, en donde tienes cierto tipo de expectativa de resultado, pero que al final sale por otro lado, pero es una gran fuente de una posibilidad de hacerlo distinto. Entonces, si bien luego ya entendí que puedo utilizar papel aluminio, y que no es la manera ideal como yo lo hice porque arruiné la olla, pero lo que te quiero decir es que aprendí una manera distinta de cómo cocinar las alcachofas y de cómo prepararlas. Entonces, se oye un poco como raro, chistoso, no sé cómo lo quieres interpretar, pero lo que te quiero decir es que eso que creía yo que aparentemente estaba mal, o que estaba fuera de lugar, o que no venía al caso, en realidad fue la posibilidad de entender cómo hacerlo distinto, y cómo trabajarlo distinto. Entonces, muchas veces, y yo como empresaria, que llevo más de 20 años trabajando con empresarios, y yo también como empresaria, yo tengo dos empresas, yo lo que te puedo decir es que muchas veces lo que he escuchado y lo que vivencio es que quizás nos quedemos aferrar a hacer las cosas de una sola manera, porque esa es la que siempre ha sido, porque esa es la que hace la competencia, porque esa es la forma que siempre ha funcionado, porque esa es la que conozco, etcétera, ¿no? Entonces, esto es simplemente empezar a poner un concepto de a cuántas ideas te aferras y cuántas son las cosas que haces de la misma manera desde hace cuánto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a revisar aquí un poco. Esta es una frase que me encanta, esto es de un, seguramente conocen, este filósofo de origen alemán, bueno, en realidad de Prusia, Immanuel Kant, que dice, se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Immanuel Kant lo pone desde ese lugar y yo digo, quizás un poco yo, con total humildad, quizás yo agregaría, no es realmente la cantidad de incertidumbre que eres capaz de soportar, sino la cantidad de incertidumbre que eres capaz de manejar. Es decir, cómo tú tienes esta habilidad de mirar la incertidumbre como algo increíble, y eso es parte de lo que quiero trabajar el día de hoy, que en realidad no está tan mal vivir en incertidumbre. Entonces, esto aquí viene como el clásico ejemplo de, pues, el mapa de América, y es como, ¿cómo era para Cristóbal Colón? El tipo se embarca con sus carabelas pensando que va a llegar a las Indias y en realidad se topa con un continente nuevo y a partir de ahí surgen nuevas posibilidades. Entonces, temas de esto en la historia tenemos cualquier cantidad en donde se descubre de otra forma o de otra manera y hay otro tipo de resultados. De hecho, no sé si conoces la historia de cómo se inventa el post-it, que ya sabes, son estas etiquetitas que tienen la gomita que quitas y pegas, de 3M, y estos, los post-it se descubren, se estaba buscando generar un tipo de pegamento que fuera útil para pegar dos piezas de acero y que fuera lo suficientemente fuerte para que dos piezas de acero se sostuvieran con un pegamento tipo cola loca, ¿no? Pero en un accidente de laboratorio se cae esto en un papel, el tipo de pegamento con el que estaban trabajando hasta que uno de los investigadores se da cuenta que esto puede utilizarse en hoja de papel y se convierte en un producto que se comercializa en algo que no era esperado, en algo que no se estaba buscando. Pero para llegar a ese punto, evidentemente tengo que estar alerta, evidentemente tengo que estar con una postura de flexibilidad, con una postura de cuestionamiento y con una postura de qué pasaría si yo lo conecto con otros ingredientes u otros elementos. Porque si yo simplemente lo veo como un accidente o como un error, ahí está, ¿no? Gerardo Odeñas dice, la secretaria del CEO se dio cuenta usándolos, ¿no? Muchas gracias por poner específicamente quién lo logra, ¿no? Gerardo, mi querido Gerardo. Entonces, interesante como a pesar de que hay accidentes o que hay cuestiones inesperadas, podríamos aprovecharlas y vaya que muchas personas aprovecharon esta postura durante la pandemia para hacer crecer sus negocios y hubo gente que no lo vio. Yo no sé si tú lo alcanzaste a mirar. Me imagino que sí, dado que estás en este webinar y que no sigues sosteniendo tu compañía, pero sí sé y también conoces tú que hubo gente que bajó la cortina restaurantes que decidieron bajar la cortina porque pensaban que ya no había mecanismo para poder seguir vendiendo, mientras que otros restaurantes aprovecharon a los meseros para que se convirtieran en las personas de delivery, en las personas de entrega tipo Uber Eats para poder seguir trabajando y poder seguir operando, ¿no? A pesar de las circunstancias. Entonces, interesante como también a veces entramos en procesos de monotonía en procesos en donde las cosas pasan transparentes y no nos damos cuenta que estamos como en un camino en donde todo parece igual y a pesar de que todo parece igual, inclusive en caminos como en esta carretera, podríamos podríamos descubrir los detalles que hacen la diferencia a pesar de que esto parece una monotonía, ¿no? Si yo no tengo cuidado en un espacio así, yo estoy manejando en una carretera así, puedo inclusive caer en un espacio de quedarme dormida, por ejemplo, o de simplemente mirar que esto es más de lo mismo. Entonces, tiene que ver con estados de alerta y tiene que ver con mi capacidad de estar presente en el presente, de mirar esto como una postura distinta. En general, la incertidumbre es un concepto que amenaza a las personas. Las personas o el ser humano quiere certeza, quiere poder predecir el futuro y es más, cuando no somos capaces de controlar el futuro, entramos en procesos de ansiedad y si es muy fuerte, inclusive de angustia. En una distinción rápida, la ansiedad, en la ansiedad todavía hay energía para poder hacer cosas, en la ansiedad hay manifestaciones de palpitaciones del corazón, de nerviosismo, dilatación de la pupila, mientras que en la angustia hay parálisis en la energía. Una persona que está angustiada típicamente se queda tirada en la cama, ¿no? Entonces, es el ser humano, el adulto, quiere de la certeza y está acostumbrado a la certeza. El adulto lo quiere predecible y quizás de lo que yo te estoy hablando en este momento es, ¿qué pasaría si te sintieras cómodo, cómoda con la incertidumbre? Con, con todo eso que no puedes controlar y cómo le haces para sentirte cómodo con eso que no puedes controlar, porque el ser humano lo quiere predecible, lo quiere controlable y esperamos resultados que sean familiares. de hecho, por eso entramos en el proceso de la zona de confort, este concepto que inventa esta investigadora famosa que se llama Brené Brown de la Universidad de Houston y ella que tiene varias ponencias y ella habla sobre cómo la parte de la zona de confort nos mantiene en un lugar conocido, porque eso es lo que quiere el ser humano en general, no quiere decir que no haya exploradores, no quiere decir que no haya gente que rompa parámetros y justamente eso es de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, es cómo entrar en este proceso. Entonces, déjame te comienzo a platicar de ciertas herramientas que te pueden permitir sentirte cómodo o cómoda y hacia dónde voy. Entonces, primera idea y ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto, pero primera idea, ¿cómo me puedo comenzar a sentir cómodo o cómoda con la incertidumbre? Bueno, tener una primera postura de esperar lo inesperado. No se trata de convertirse en una persona paranoica, no va por ahí, pero ¿qué pasaría si yo tomo una postura de esperar lo inesperado? Probablemente entro en procesos de quizás mirar cosas que yo antes no era capaz de mirar. Por eso la incertidumbre genera abundancia, porque si yo estoy en un lugar de incertidumbre y me quedo en la pregunta, este es el concepto más importante que te quiero dar el día de hoy, una persona que se siente cómoda en la incertidumbre se queda en la pregunta, ¿qué significa esto? Es una persona que constantemente se está cuestionando con el propósito de encontrar nuevas posibilidades, con el propósito de encontrar una manera distinta, me quedo cómoda en la pregunta o me quedo en la pregunta, entonces, ¿qué significa? Si yo, por ejemplo, estoy en mi negocio y yo quiero saber cómo vender más, probablemente a través de diferentes ponencias o de libros o de podcast puedo encontrar cinco diferentes formas de vender más y cuando el ser humano encuentra respuestas a las preguntas, se queda quieto y ya se queda tranquilo y se queda con eso y ahí es en donde volvemos a entrar a la zona de confort. La invitación que yo te hago en la incertidumbre genera abundancia que es muy filosófico es regresar a un espacio en donde te quedas en la pregunta, ¿qué tal que esas cinco respuestas se quedan en un cajón y tú te mantienes en la pregunta constantemente, te sigues preguntando constantemente para encontrar nuevas respuestas? Por eso la incertidumbre genera abundancia porque una persona que se mantiene en la incertidumbre puede seguir investigando, puede seguir cuestionándose, puede elegir preguntar a un amigo, puede elegir escuchar un nuevo podcast que nunca se había cuestionado. Si yo ya estoy en un espacio de certeza, mi actitud ante eso es que ya no voy a investigar más, ya no voy a buscar más, ya no voy a encontrar más porque ya me quedé con eso y ya aparece ser que ya me quedo quieta con eso. Esta es la gran fuente de la creatividad, esta es la gran fuente de la innovación. Quedarse en la pregunta, esperar lo inesperado y preguntar desde otro lugar. y... ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo?